Que saludemos porque es todo para nuestra página www.lamáximaradio.com Besos, chupos y abrazos, ven Pero en serio, los oyentes pueden participar a través de 312-657-7167 Esos remedios caseros de la mamá Además de ser nuestra primera pediatra, el primer médico de la casa Es nuestra primera psicóloga Porque entran los primeros problemas de bullying en el colegio Ah no El primer amor ¿Qué me deciden vosotras las mujeres? Tranquila Cuando tenemos nuestro primer periodo Agua con perejil Agua de canela Agua de perejil ¿Para qué es? Bueno, eso es para conocer la música Pero no solo cuando uno está pequeñito la mamá de la psicóloga De uno de viejo todavía está hablando con eso Ay no hay nada que hacer eso señora Ella tiene los instrumentos para la psicología La chancla y la correa mismo Ah no, y con una puntería que solo ella posee No, con la frase esa de se lo dije Ya uno, por muchas cosas que ya le quiera meter en psicología Pero bueno, estamos en el mes de mayo Medio de las mamis y precisamente eso es el tema de hoy Los remedios caseros de la mamá Para que participen y nos escriban a través de 312-657-7167 Así como lo hacemos aquí Tengo un reporte de Mauricio Marulanda desde Palmira Para darle un abrazo Para Gustavo Erwin desde Monterrey, México Como siempre Alexandra Castañeda desde Las Delicias Y Maxitaxista Karol Nieto Que ahorita viene por su CD Por su llavero ¿Le dijiste Maxitaxista? Sí Paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo le paré el taxi Yo, 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 yo Yo le paré el taxi Así que pila Maxitaxista Porque acá nos estamos esperando El taxi